Muy estático ¿Te lo viste, Toño? ¿Te lo viste, Juan? ¿Vos es? ¡Córrele, besote! ¡Mira! Sigue ahí, ¿no? ¡Mira, besote! ¡No lo seguire! ¡Corre, güey! ¿No sabes qué? Quiero el cargador, güey, era el que quería ¡Mira, corre! ¡Ven, ven! ¡Ahí está, Ira! ¡Ahí está, Ira! ¡Ahí está, Ira! ¡Ahí está, Ira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.